i un saludo mi nombre es roberto augusto bienvenidos a mi canal el canal de editorial letra minúscula facebook ads contra amazon ads muchas personas me han preguntado cuál es la mejor plataforma de publicidad para vender libros en amazon sobre todo si son libros de autores auto publicados por lo tanto en este vídeo te voy a explicar mi experiencia haciendo campañas en facebook ads instagram ads y campañas en amazon ads facebook ads en realidad es meta meta ads porque dentro de meta tú en el business manager tienes la posibilidad de hacer campañas en facebook e instagram y también integrar whatsapp etcétera porque estas tres plataformas son de meta facebook instagram y whatsapp y luego amazon ads tienes posibilidad de hacer anuncios dentro de la tienda de amazon para entender las diferencias que hay entre estas dos plataformas tienes que entender las diferencias que hay entre las fases de un embudo de conversión imagínate un embudo que es así un triángulo invertido una pirámide invertida y en la fase de arriba del embudo está la fase de reconocimiento de conocimiento de una marca luego está la fase de interacción y luego la fase de compra a medida que vas bajando el embudo se va cerrando porque al final solamente te compra una pequeña parte de la gente que te ve solamente una pequeña parte de todas las personas que ven estos vídeos acaba siendo nuestros clientes en editorial letra minúscula tenemos más de 2 millones de visualizaciones pero no tenemos 2 millones de clientes tenemos una pequeña parte por lo tanto cuantas más personas te vea más posibilidades tienes de que te compren entonces facebook ads está en la parte de arriba del embudo es decir te da mucha visibilidad pero pocas ventas en cambio amazon ads está en la parte de abajo del embudo está la parte de la conversión facebook ads facebook es una red social facebook instagram estamos hablando de ambas plataformas a la vez facebook instagram son redes sociales y las personas no están para comprar si tú quieres comprar vas a una tienda online vas a amazon por ejemplo cambio amazon que es una tienda las personas tienen su tarjeta de crédito metida en amazon y las personas están acostumbradas a comprar en amazon ya sé que en facebook instagram se puede comprar o etcétera puedes tener también tu tarjeta pero seamos realistas la mayoría de personas no hacen compras en instagram es así pero si en amazon que es la mayor tienda online del mundo entonces facebook te puede dar mucha visibilidad tú puedes poner un anuncio hablando de tu libro puedes conseguir interacciones comentarios etcétera etcétera que la gente te conozca hacer marca personal pero aquí si tu objetivo es vender 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 libros ganar dinero vendiendo libros y no conseguir likes me gusta etcétera etcétera el lugar más adecuado es amazon ads cuál es el problema hacer anuncios en instagram el programa de anuncios en instagram es que el embudo de conversión es mucho más largo y complejo tú primero tienes que conseguir que la gente te vea en instagram tienes que conseguir que la gente haga clic en un enlace tienes que llevarlos a otra página y puedes hacer dos cosas uno intentar una conversión directa es decir llevarlos a la página de venta de amazon y que allí compren cosa que es muy difícil de hacer si no te conocen de antes y solamente poniéndoles un libro y ya está sin ninguna información más o puedes intentar bajarlos acompañarlos en el viaje del costumer journey no el viaje del cliente de posible cliente tienes que acompañar lo desembudo como metiéndolo una lista de correo por ejemplo y ahí generando interacción generando contenido generando una relación con tu cliente para el nuevo venderle ese es un proceso de conversión mucho más largo y es un proceso de conversión que por ejemplo para productos caros tienen que está mucho más justificado o sea la gente no te va a pagar los hay 500 euros o mil o dos mil si no has hecho un trabajo de ese posible cliente si no lo has llamado etcétera etcétera un libro es mucho más barato pero sí que es cierto que es mucho más difícil conseguir la conversión en facebook o en instagram que en amazon entonces la pregunta aquí es si tú tienes los conocimientos de marketing necesarios para ser capaz de hacer todo ese viaje del del lead todo ese viaje del potencial cliente del potencial lector si tienes una web si tienes una lista de correo si sabes hacer email marketing si creas contenido de calidad etcétera etcétera tienes toda esa infraestructura tienes todos esos conocimientos para lograr que la persona que te ve en instagram te acabe comprando el libro la respuesta es que no sabes hacer landing page de calidad sabes hacer anuncios bien hechos en facebook lo más probable es que no es decir para la mayoría de escritores que no tienen estos conocimientos meta facebook a chista granadas no es la mejor opción tú necesitas el poder ya digamos vender el libro sin tener que crear todo este embudo entonces por eso amazon ads es la mejor opción para ti porque porque ya tienes las personas metidas en la tienda lo único que necesitas es aumentar tu visibilidad dentro de amazon y de esa manera conseguir la conversión conseguir vender más libros por lo tanto considero que de todas las herramientas publicitarias que hay y nosotros por ejemplo editorial letra menos la gastamos muchísimo dinero en meta cada mes pero claro tenemos un embudo creado tenemos un embudo creado que está muy trabajado y un embudo con vídeos con contenido de valor si te suscribes a nuestra lista de correo del enlace está en la descripción de este vídeo verás lo que es lo que quiero decirte primero una landing page donde vas a ver lo que te ofrecemos en este caso un libro y un minicurso marketing digital para escritores pones ahí tu correo tu nombre o sea esta landing la puedes meter en instagram la gente va a salando en page aterriza en esa landing page pone tus datos entonces confirma la suscripción entonces le van llegando emails con los vídeos con el contenido etcétera etcétera y luego intentas vender algo la pregunta es si tú estás dispuesto dispuesta a hacer este embudo y si tienes los conocimientos para hacerlo lo más probable es que no por lo tanto es muchísimo más recomendable para ti hacer anuncios en amazon ads pero cuál es el problema que hacer anuncios en amazon ads es muy simple pero es muy simple equivocarte porque no tienes los conocimientos necesarios y luego si tú intentas delegar este tipo de este tipo de anuncios los anuncios de amazon ads lo más probable es que haya por ahí cualquier empresa que te cobre 300 400 euros por hacer un anuncio y que no vayas a conseguir resultados cuál es la manera por lo tanto de hacer amazon ads hacer amazon ads con conocimiento es decir sabiendo qué es lo que funciona y lo que no funciona en la plataforma y esa es la razón porque en editorial letra minúscula hemos creado el que pienso que es el mejor curso de amazon ads en español para escritores auto publicados como tú un curso pensado para ti para escritores auto publicados que tienen publicado su libro en amazon kdp y quieren hacer publicidad en amazon ads te voy a dejar en la descripción de este vídeo una masterclass gratuita de 40 minutos de muchísimo valor donde tú podrás aprender trucos que te ayudarán a hacer mucho mejor tus anuncios es muy fácil equivocarse haciendo anuncios en amazon ads o viendo tutoriales por ahí en youtube etcétera de personas que igual no tienen suficiente experiencia yo he hecho más de 3.500 anuncios en amazon ads tengo más de 130 libros publicados en la cuenta corporativa editorial letra minúscula y por lo tanto tenemos muchísima experiencia creando anuncios en amazon ads sí o sea yo podría haber hecho un curso que fuera a más facebook ads para escritores y no lo he hecho hecho el curso de amazon ads para escritores porque pienso que es la mejor opción para ti y por lo tanto en la dicotomía facebook ads contra amazon ads para mí es clarísimo que amazon ads gana pero gana si sabes utilizar la plataforma y por eso quiero ayudarte a que aprendas a utilizar esta plataforma con la masterclass gratuita que encontrarás en la descripción de este vídeo ya sabes que si quieres vender tu libro publicar tu libro editorial letra minúscula podemos ayudarte escríbenos a contacta arroba letra minúscula puntocom visita nuestra página web letra minúscula puntocom hasta un próximo vídeo y vive tu sueño de ser escritor